Oigan, qué preocupante, qué preocupante que me escriban amigos y que me digan que yo... No hablen de lo que ustedes no están seguros. Él no recayó ni estaba a grave morir. ...de ser un daño cerebral, pudiera ser secuela de la cantidad de analgésicos que tuvo que usar de forma muy fuerte. El cantante chino Miranda aún sigue estando desaparecido después de haber dado positivo a la enfermedad mundial y tener fuertes secuelas de esto. Ahora, el programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Einstein afirmó que al parecer el cantante se encuentra retenido en contra de su voluntad por un integrante de su propia familia. Durante el pequeño adelanto que tuvo el programa en Venga la Alegría, Elizabeth Einstein y Javier Seriani detallaron que el intérprete de Chino y Nacho fue llevado en contra de su voluntad a Caracas, Venezuela, y su prima lo dejó internado en una clínica de gobierno. Los conductores afirmaron que el cantante no tiene acceso ni a su celular, ni a tener comunicación con sus padres. Además, detallaron que la prima del cantante es la única persona que tiene acceso a sus cuentas bancarias y datos personales. Los llevaron engañado en diciembre a Caracas y lo internaron a clínica del gobierno. Después de tantos rumores e historias que se han dado a conocer a lo largo de este tiempo, se está asegurando que la prima de Chino lo tiene en Caracas en una clínica en contra de su voluntad. Aparentemente, ella lo sacó de Miami, diciéndole cosas que no eran ciertas. Javier Seriani también detalló que la prima de Chino se las ingenió para tener su tutoría y así poder manejar el dinero del cantante de 37 años de edad. Por último, señaló que la prima de Chino está por organizar un concierto benéfico para poder ayudar al intérprete. Sin embargo, Javier Seriani aseguró que nada de eso era cierto, por lo que hay que tener muchísimo cuidado en no apoyar ese evento ni dar dinero. De igual manera, en el programa se entrevistó al amigo y entrenador de Chino. Él afirmó que desconoce el paradero del cantante. Sin embargo, sabe que él se encuentra muy delicado de salud. Este hombre, a través de la entrevista, detalló que su relación con Chino es muy cercana. Incluso lo ha considerado como un hijo suyo. Por este motivo, él también se encuentra bastante triste por el gran deterioro que ha tenido Chino en los últimos meses. El uso de analgésicos hubiese sido menor, lo más seguro. Debido a las delicadas secuelas que le dejó la enfermedad mundial a Chino Miranda, la neuropatía periférica lo ha puesto entre la vida y partir de este mundo. Su cerebro no conectaba bien como para poder reproducir sus palabras. Sin embargo, es un verdadero misterio todo lo que le rodea, porque hasta este momento sigue desaparecido del ojo público. Lo que se sabe es únicamente a base de las especulaciones y palabras de terceras personas y lo que algunos medios de comunicación han dado a conocer. A principios del mes de abril, Nacho dio a conocer que su compañero se encontraba mucho mejor gracias a la rehabilitación. Pero unos días después, él salió a decir y pedir a todo el público muchas oraciones por la salud de su gran amigo. Se empezó a decir que Chino nuevamente estaba muy delicado. Ahora, a través del programa Chisme No Like, el entrenador del cantante rompió el silencio y también dio a conocer algunas palabras con las cuales asegura no estar nada de acuerdo con la relación que tuvo Chino y su ex Natasha Araoz. Y de hecho, por respeto, jamás le dije al Chino lo que pienso realmente de su entorno. En varias ocasiones, Juan Cortés, entrenador de Chino, dio a conocer que la relación del cantante y Natasha mantenía algo ahí secreto, como que ella únicamente estaba con él por interés, a pesar de que a Chino lo veía muy enamorado. Finalmente, el instructor expresó que él perdió total comunicación con Chino y a pesar de que él se ha querido comunicar con los familiares del cantante, nadie tiene respuesta de absolutamente nada, lo cual hace esta situación bastante misteriosa. Me daba rabia ver un video donde decía que la vida continúa y él estaba postrado en una cama. Según el instructor del cantante, durante un momento Chino estaba tan mal que ni siquiera se podía abrochar los zapatos, así como tampoco podía sostener una conversación coherente por más de 10 minutos. En esta entrevista, Juan Cortés afirmó que la salud de Chino sí pudo haber sido mejor, sin embargo, al parecer, el cantante o alguna persona a él lo descuidaron bastante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.